Más de 18 kilos han inundado de felicidad el mercado central. Yo me puse a pegar sarto en el barco. Yo me impresiono poco por pescado, mucho tiempo pescando, nos acostumbramos a ver pescado de esto y demás, pero esto no se ve todos los días, esto te da una alegría brutal. En mi cara se me nota, vamos. Porque sin duda hay muchos peces en el mar, pero como este, ninguno igual. Este es un dentón o antúa, cogido aquí en Aguas de Ceuta, y ha batido el récord mundial, su peso es de 18,7 kilos. Ha batido el récord por 4,7 kilos. Dicen que cuando pique un gran pez, suelta la caña, no sea que te lleve con él. Sin embargo, en este puesto del mercado no lo hicieron. Ha sido un arte de pescas menores, pescaba trasmayo con re, como veis todavía tiene la marca aquí a la altura del ojo y demás. Y bueno, pues la animal iba nadando y se enmayó desgraciadamente para él, pero afortunadamente para nosotros. Yo no daba credibilidad a lo que estaba viendo. Primero no sabía, porque el pescado de un día para otro pierde los colores, también la manera de matarlo. Este pescado vivo es precioso, la cabeza amarilla, 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 tiene unas pintitas negras, el morado, esta parte de aquí es como amoratada, azul amoratada. Ya cuando va muriendo, pues el pescado va menguando el color, ¿no? Pero cuando yo lo vi, primero creí que era un pescado tropical, que no era un pescado de aquí. Ya cuando vi que era un antúa, pues a pegar sarto en el barco. Y no es para menos, este dentón son 18,7 kilos que han conseguido el récord mundial de pesca. Está vendido para el restaurante Goichu, de aquí de Ceuta. Sí, esto lo pondrá en el expositor allí, el hombre no quiere ni que lo limpie ni nada, lo pondrá en el expositor y bueno, allí lo podéis degustar. Como veis está muy gordo, pescado muy sano, muy gordo y apretado, así que esto es un manjar para comer. Un enorme pescado que dentro de poco estará listo para degustar, porque como dice el refrán, come y bebe, que la vida es breve.